Yo me acompañaba con las olas, esperando, esperándote A veces yo volaba con las olas, les preguntaba, ¿a dónde es mi mujer? Y mientras me bailaban las pestañas, se me van subiendo las arañas Como el derriba al alma del sol, mientras se me ahoga el corazón Y como primavera en mi casa, yo me llené a la mitad Hasta hoy me siento en soledad, buscando en miles, buscando en gente Buscando en hombres, en tantos sonrías, tu matidad, tu paternidad Y la necesidad, la necesidad, tu tanto es atarte en mi vida Te hice mal porque yo te perdí, sabiendo que el pecho es por ahí Y como primavera en mi casa, yo me llené a la mitad Hasta hoy me siento en soledad, buscando en miles, buscando en gente Buscando en hombres, en tantos sonrías, tu matidad, tu paternidad Y como primavera en el sol, mientras se me ahoga el corazón Y como primavera en mi casa, yo me llené a la mitad Hasta hoy me siento soledad Buscando en mi, buscando en mi Buscando en hombre, en tanto sombre Humanidad, junto a eternidad ¡Ay, ay, arriba! ¡Ay, ay, arriba!